Tengo en la sangre la salud pública, es algo que me puede más y conformé un equipo de trabajo con el doctor Taureli y hoy me encuentro trabajando con él en el hospital, así que eso me entusiasmó mucho, tener al lado mío una persona de confianza es fundamental en estos cargos. El acompañamiento del ministerio, del área programática, del personal del hospital, queremos recuperar la mística del hospital de Trelew, esto que está perdido hace un tiempo. El hospital de Trelew es un hospital sonal, es un hospital cabecera de los hospitales de Camarones, de Dolabon, de Gaiman, de Las Plumas, de Paso de Indios, es un hospital que recibe mucha demanda de toda la provincia y de provincias aledañas y hasta de otros países. Así que cuando me enteré y me fui interiorizando de los equipos que se formaron, tomé la decisión de tomar el nuevo cargo y la responsabilidad, es un orgullo enorme para mí dirigir el hospital. Nos vamos a abocar a recorrer el hospital. El hospital de Trelew tiene más de 1.500 empleados. Porque no es solamente el hospital de Trelew, son 11 centros de salud, el centro materno infantil, los consultorios externos del exado, los dispositivos de salud mental, el PICHE ANAI. Tenemos muchos desafíos por delante, muchos frentes por delante. Eso nos entusiasmó mucho. Un orgullo para mí, la verdad, porque como dijo recién, 20 años en el hospital, formado ahí, conociendo gente ahí, recorriendo los pasillos del hospital, la verdad que es mi segundo hogar a esta altura. Y muy orgulloso de estar ahora representándolo ante la sociedad. Estamos en pleno proceso de reestructuración del hospital, sobre todo en lo que es el personal. Y es parte del desafío eso, volver a hacer funcionar el hospital como era antes de la pandemia. Bien, es complicado. Por ahora, en lo inmediato, el único cambio, aparte de la dirección, sería la jefatura de departamento médico, perdón, departamento de área externa, que es la que dejo vacante yo, que sería el encargado de todos los CAPS de la ciudad. Y ahí va a quedar el doctor Pico, Martín Pico, que ya estuvo como jefe de área externa hace unos años antes que yo y ya conoce bien el trabajo. Hay obras que están, algunas se terminaron, el hospital nuevo, otras están inconclusas y la idea es continuar con eso en breve para poder brindar mejores servicios a la sociedad.